Más que nada, lo que es la capacitación, estamos hablando de ofrecer la calidad del servicio, más que el servicio que estamos muy necesitados ahorita, no sea solamente el área de gastronomía, sino cualquier área de que el servicio a la atención antiga. Esto nos ofrece la capacitación para seres competitivos, ya que vienen muy cambios muy buenos aquí por lo que es la frontera norte, voy a decir toda la frontera, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para los cambios, vienen inversiones, vienen nuevas inversiones que tenemos que estar capacitados para hacerles frente y dar un buen servicio, y que se sigue hablando de que por ejemplo Reynosa sigue siendo, entre lo que es la ciudad de Moncoma, por lo que es gastronomía y el servicio que proporcionamos todas las cámaras aquí. Más que nada es eso, es la atención y les pido un favor de que nos apoyen en esto, en la difusión, para que el curso de diplomado sea todo un éxito, porque es para bien de todos.